¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y debido a unas consultas que he tenido estos últimos días, he decidido hacer un video donde voy a mostrar cómo yo instalo Drupal. Se podría decir que es la instalación estándar que tú quizás sepas, más una serie de trucos que he ido aprendiendo con este tiempo de otra gente que sabe muchísimo, en el cual nos permite no solo agilizar nuestra instalación, sino también asegurarla. Algo que es muy importante y que por lo general solemos dejar un poco de lado y luego nos ocurre algo y ahí nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene. Así que si piensas que voy a hacer el típico video de instalación que puedes encontrar en la web en bastantes lados, te equivocas, ¿si? Así que para comenzar, de hecho esto vale también para Drupal 7, así que si eres uno de los que ya ha hecho el cambio a Drupal 7, muchas de las cosas que vas a ver aquí te van a servir también. De momento yo lo voy a hacer para Drupal 6, al día de hoy la versión 6.22. Me voy a descargar el tar.g.gz, aunque vale también el zip. Y voy a descargar también el idioma español para la versión correspondiente de Drupal 6. Una vez hecho esto, estoy en mi zip panel. La mejor herramienta que puedes tener en un servidor mucho mejor que Plesk, pero esa es mi opinión personal. Una vez aquí loggeados, tenemos que hacer dos cosas. La primera es subir los archivos correspondientes y la segunda es crear una base de datos. Así que vamos a comenzar por la base de datos. Yo he cambiado el orden. Como puedes ver aquí puedes arrastrar. Está arriba del todo. Lo podemos hacer tanto por el asistente de MiSQL. Vamos a hacerlo. Asistente de MiSQL. Nombre de la base de datos. Ya que soy muy original voy a repetir el mismo nombre. Yo le suelo poner una contraseña que la pueda recordar. Pero es bueno que, por ejemplo, utilices esta herramienta que genera realmente contraseñas muy seguras. También podrías utilizar OnlinePasswordGenerator.com Genera contraseñas también bastante seguras. Aquí puedes tener las opciones para configurar la misma. Una vez creado el usuario y la contraseña, hago clic en crear usuario. Y luego selecciono todos los privilegios. Siguiente paso. Ya se me ha creado el usuario y la base de datos. Clic en Regresar al Home. Ahora, lo que yo suelo hacer, un truquito que aprendí. Abro phpMyAdmin. Yo ya tengo la nueva versión de phpMyAdmin. También tú puedes ver que tengas la versión anterior. Selecciono mi base de datos, que en este caso era Test. Cpanel pone el nombre de tu usuario seguido de guión bajo el nombre de tu base de datos. Una vez hecho esto, en Operaciones. Si te fijas aquí, el cotejamiento lo pone para latin1-wedish.ci. Lo que tú tienes que hacer aquí es seleccionar UTF-8-general-ci. Ahí lo puedes ver. Supongo que esto debe ser algo del idioma latín. Honestamente no lo sé, pero sí sé que es lo que aconsejan hacer. También te recuerdo que esto hay que hacerlo con la base de datos vacía. No es aconsejable hacerlo con la base de datos ya con las tablas cargadas. Así que una vez que selecciono UTF-general-ci, hago clic en Continuar. Y me dice que se ha efectuado con éxito la consulta. Ya tengo la base de datos creada, el usuario y ya le he cambiado el cotejamiento. Ahora hacemos clic en Administrador de Archivos. Aquí puedes ver, puedes tener más de un dominio. No afecta para eso. Lo que sí te conviene tener aquí tildado es mostrar archivos escondidos. Dot files. Y aquí te pone .ejemplo. Esto es más que nada para el htaccess. Clic en Go. Y ahora aquí automáticamente me lleva a mi servidor. Todo lo que está aquí. O bueno, la gran mayoría de los archivos que están aquí son los que son visibles desde el navegador. Lo que yo voy a hacer a continuación es subir mi archivo de Trupal. Así que hago clic en Cargar. Examinar. Y selecciono mi archivo Trupal 6. Hago una pequeña pausa mientras se hace la subida. Me indica que se ha completado la misma. Puedo hacer aquí clic en de regreso a mi directorio. Y aquí tengo el archivo correspondiente. Lo selecciono con un clic. Siempre conviene hacerlo desde la izquierda donde están los iconos. Y ahora lo que hago es clic en Extraer. Me dice que es en public-html. Lo cual es correcto. Clic en Extraer. Y los archivos ya los tengo dentro de esta carpeta. Con el nombre de Drupal-6.22 Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Hice clic en Renombrar. Y solamente escribo debajo aquí el nuevo nombre. Clic. Y ya se ha renombrado a Test. Doble clic para entrar. Ahora tenemos que ir a Sites. Default. Y aquí tenemos el archivo default.setting.php. Yo veo que hay gente que lo baja del escritorio. Lo renombra y lo vuelve a subir. Es realmente algo que no tiene lógica con cPanel. Simplemente lo selecciono. Y le digo copiar. Y por defecto abajo me escribe la ruta. Y ahora lo que hago es poner una barra inclinada. Y escribir el nuevo nombre. Settings.php Copiar. Y ya lo tengo con el nuevo nombre. Mucho más fácil y más rápido que bajar y que volver a subir el archivo. Ehm. Muy bien. Ya tengo todos los pasos. Vamos a ver si está todo ok. Está pronto para instalar. Como puedes ver está en inglés. Al finalizar la instalación lo vamos a pasar al español. Hay otro método pero a mí me gusta más hacerlo así. Por lo tanto hacemos clic en instalar Drupal en inglés. La primera opción. Clic. Nos pide el nombre de la base de datos. El nombre del usuario. Y la contraseña de él mismo. Y ahora también es una buena práctica en opciones avanzadas. El prefijo de la tabla de datos. ¿Sí? Te conviene ponerle una palabra que tú recuerdes seguida de un guión bajo. Esto es útil por dos motivos. Uno incrementa notablemente la seguridad de tu sitio. Y lo segundo es si tú solamente tienes una base de datos para trabajar. De esta manera tienes las tablas diferenciadas por el prefijo. ¿Sí? Y no están todas mezcladas en la misma base. Pero básicamente te lo vuelvo a repetir. Es muy importante para la seguridad. Recuerda poner el guión bajo para que separe. ¿Sí? El prefijo tuyo del nombre de la tabla. Una vez hecho. Clic en salvar y continuar. Perdón. Aquí me equivoqué. Me olvidé de cómo pone cPanel. El nombre del usuario y la contraseña. ¿Sí? Recuerda que primero va el nombre de tu usuario abreviado y guión bajo. Muy bien. Ha finalizado la instalación prácticamente. Lo que se está haciendo es de esta zona. Y tengo que poner la respuesta a la luz en la pantalla. Y tengo que poner la respuesta a la mierda. Y que lo siguiente. Completamos los datos que nos pide, aquí las urls están habilitadas para re-write, si no lo tienes así para las urls limpias tienes que contactar con tu server, dejo la opción de comprobar las actualizaciones automáticamente, guardar y continuar y hago clic en your new site, ir a su nuevo sitio podría ser la traducción Está ejecutando Chrome, por eso es que demora Muy bien, ahora aquí tenemos nuestro sitio ya instalado Lo que vamos a hacer ahora es un poquito de seguridad adicional Mira, aquí si vuelves al home, haces clic en la casa y seleccionas la base de datos que hemos creado Fíjate ahora como pone delante el juego de caracteres que yo le he asignado, seguido de un guión bajo y el nombre de la tabla por la cual Drupal escribe dicho nombre Y si te fijas aquí en el cotejamiento, están todas como corresponden Y la más importante es la de aquí abajo también Por lo tanto es igual al que Drupal le asigna En Drupal yo nunca he tenido mucho problema con esto, pero por ejemplo en Wordpress Siempre los plugins lo cambian Por lo tanto es muy importante también hacerlo en Wordpress Y si aquí estamos hablando de pequeños truquitos, fíjate lo siguiente Ves estos valores que tenemos aquí Residuo a depurar Lo solucionas de la siguiente manera Clic en marcar todos Y luego aquí Haces clic en optimizar la tabla ¿Si? Automáticamente Te limpia La tabla Esto hace que tu base de datos también Trabaje más Más rápido Pequeños truquitos que he aprendido Muy bien Vamos a continuar con la Seguridad Vamos a Ir a Nuestro directorio raíz Yo lo estoy instalando aquí porque ya lo tengo instalado Sí, dentro de cada Desde su directorio El archivo htaccess Lo tildas una sola vez Y haces clic en editar Y Como medida extra de seguridad Arriba del todo Pones La siguiente línea En realidad Esta es la que importa Options Guión Indexes Esto previene Que los directorios se listen Desde el navegador web Drupal es muy bueno en eso Pero Nunca está de más ¿Si? Agregarlo como Medida de seguridad Por lo tanto aquí Cuando alguien llame un directorio desde la web No se va a mostrar el contenido de él mismo En el navegador Hay muchísimos trucos más De hecho estoy pensando en hacer un video tutorial Solamente de seguridad Y Más que nada Del archivo htaccess Pero por ahora Lo dejamos aquí Una vez Que has Insertado Esta línea Clique en Salvar los cambios Y Ya puedes Cerrar Dicho Archivo Vamos a ver ahora Para ya terminar la parte de los módulos Como yo lo hago Clic en Administrar Vamos a ir a Modules Vamos a activar Local Para Pasar el idioma al español Y Ahora En Construcción del sitio Clic en Translate Interface Hacemos clic en Import Sería Importar Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro archivo Correspondiente al idioma español Clic en Abrir Y ahora Lo que tenemos que hacer es seleccionar el idioma Va a ser el español En este caso Dejo las Demás opciones como están Y hago clic en Importar Muy bien Se ha importado el archivo Me dice que de momento está en el 99,9% Ahora lo que tenemos que hacer es Clic en Site Configuration Clic en Language Por default Tildamos Spanish Clic en Guardar Y si quieres Puedes dejar De tildado Inglés Si Con esto Con esto Nuestro sitio Ya pasa a estar en el idioma español Vamos a ver ya la parte de los módulos Y lo Terminamos Aquí Tenemos que volver a nuestro administrador de archivos Sites All Y aquí tenemos que crear el directorio Modules Clic en Nuevo directorio Y le ponemos el nombre correspondiente Modules Si Y ahí se ha creado El mismo Doble click Para entrar en él Y ahora Tenemos que subir nuestros módulos Recuerda que estoy en Directorio Modules Dentro de Site All Clic en Cargar Yo voy a seleccionar los módulos que utilizo siempre Tengo uno nuevo que quizás no conozcas que ahora te lo explico Me dice que se ha completado Examinar Estoy subiendo Localization Update Que me permite pasar el sitio automático al idioma español Siempre y cuando esté disponible Purman's Chrome Para ejecutar Chrome de forma automática Este es el módulo que te digo Es este Transladyration Podría ser la traducción El nombre Si lo pronuncie mal Nos permite Nos evita Los caracteres Del idioma Latino Español Perdón En las urls Así como Ñs O tildes De caracteres Que Google por ejemplo Los Indexa con La La codificación Que equivale A ese carácter Por lo cual no siempre es Lo más aconsejable Y Particle Tabs Que me permite tener En un solo lugar Varias pestañas Muy bien Ya se han subido Los Cinco Hago clic en Regresar Aquí los Tengo Y lo que hago ahora es Selecciono uno Clic en Extraer Reconfirmar Y clic en Cerrar Hago lo mismo He repetido el proceso para los restantes Y ahora como ya no los necesito más Los selecciono todos Si? Y hago clic en Borrar Muy bien Regreso a mi sitio En construcción del sitio Módulos Selecciono Localization Updates DHTML Menú Forman Scrum Transliteration Y Vertical Tabs Muy bien Ya Los Tengo Habilitados Si? Y Recuerda que puedes ir a Informes Informes de Estado Y Esto es muy importante para No solamente comprobar Drupal Sino también Los permisos Como puedes ver aquí Si? Y justo Aquí tenemos actualizaciones Que nos señala Translation Updates Hacemos clic en En El link para verlos Y aquí podemos ver las mismas Clic en Updates Y comienza la descarga El tema de los permisos en los directorios Si tu contratas un buen server Por defecto Los valores que el server te da Tendrían que ser Los Correctos Si? Es muy importante Que contrates un buen server Yo Me llevo muchos años Conseguir uno Que realmente sea bueno Porque Es como dice el dicho Lo que pagas Es lo que obtienes Si? Así que Honestamente No me preocupo Por el tema de los permisos Porque sé que la gente de mi servidor Hace las cosas muy muy bien Y en eso me quedo más que tranquilo Pero De todas formas En informe de estado Puedes ver a grandes rasgos Como es que está La seguridad De tu servidor Hasta aquí Este video De instalación De Drupal Espero que Hayas aprendido Algún truquito Que otro Recuerda Que Te puedes Suscribir A mi canal Youtube.com Barra Drupal Al Sur Y si lo Deseas También me puedes visitar En mi sitio Drupal Al Sur Youtube.org Nada más Nos estamos viendo